Como repetí, tenemos que dar vuelta a la página ya de lo que pasó este fin de semana. Bueno, preparar bien el clásico lo que va a ser, prepararnos bien psicológicamente para lo que va a ser ese partido tan importante que cruce. Javier, ¿cómo después de esa derrota que de pronto nadie se esperaba, cómo está el ambiente y el ánimo del grupo previo a este partido complicado con MLS? Bueno, va a ser la verdad una semana. Gracias. Muy bonita de poder vivirla, de poder preparar lo que va a ser este clásico. Tenemos la verdad un buen grupo, grupo de compañeros también de mucha experiencia que ayudan en ese sentido. Bueno, vamos a prepararnos, como digo, y vamos a estudiar muy bien lo que va a ser esta semana el clásico de las tierras. Javier, ¿cómo se van a distribuir las marcas en el próximo clásico de las tierras? ¿Ya hay mayor entendimiento usted con Félix Torres? ¿Y cómo se van a distribuir de pronto para controlar a los hábiles delanteros del club de Sport MLS? Bueno, la verdad es que con el partido, los transcurridos de los partidos, hemos venido haciendo muy buenos encuentros con Torres. Bueno, lamentablemente esta semana no se nos pudo dar el resultado que nosotros queríamos, anhelamos, pero bueno. Lo importante es que estamos afianzándonos cada vez más, haciendo muy buenos encuentros. Y bueno, sabemos que tenemos que esta semana estudiar muy bien a los atacantes de MLS, sabemos la clase de jugadores que tiene MLS en la parte de arriba. Y bueno, vamos a trabajar muy bien, vamos a concentrarnos muy bien en lo que va a ser este partido importante. Javier, ¿cómo toman ustedes y por dónde pasan estos dos últimos compromisos donde de seis puntos se ha sacado solo uno? ¿Y cómo toma el hecho de que usted ha sido sacrificado en los dos últimos compromisos donde Barcelona le ha tocado ir a buscar un resultado? No, este, siempre he dicho de que ante cualquier decisión que tome el profesor, siempre tengo que tomarla de la mejor manera. Sí sabemos de que en estos momentos así, el único beneficiario es el equipo, el grupo. Y bueno, si me ha tocado salir, todos sabemos por qué ha sido la situación, la situación, lo amerita el encuentro, el momento, tendríamos que buscar el empate, muchas veces la victoria y bueno, muchas veces tocará hacer eso. Y bueno, siempre he dicho el respeto para el profesor y respeto para las decisiones que él tome siempre. ¿Cómo se encuentra el grupo sabiendo que no se han venido dando estos últimos resultados, Javier? Como digo, equipos grandes como Barcelona siempre duele perder, siempre una pérdida ocasiona esta escase de sentimientos en el equipo, en la hinchada, en la gente. Y bueno, nosotros tenemos que sacar este momento de una forma muy madura. La verdad, tenemos que unirnos como grupo, como lo estamos, estamos bien unidos, pensando y trabajando para poder sacar esto adelante este fin de semana. ¿Y ahora es un instinto porque el partido pasado se le complica más cuando se le viene a encerrar? ¿Y Mele tendrá que salir también a buscar el partido y puede ser de igual a igual? No, va a ser un partido muy bonito porque bueno, sabemos lo que es Mele. Mele propone mucho también, va a ser un lindo encuentro, la verdad, va a ser un encuentro donde ambas partes vamos a salir a proponer y bueno, la verdad, eso es un lindo encuentro de poder jugarnos. Javier, ¿de qué cuidarse de Mele para este partido? Mele tiene, la verdad, un muy buen equipo, lo ha demostrado. Ahorita con el nuevo DT que tienen, están teniendo una filosofía de poder, más que todo en casa, ser un equipo con transiciones muy rápidas, con ataques muy rápidos y bueno, la verdad, nosotros tenemos que esta semana trabajar bien, estudiar bien lo que va a ser el Clásico para poder tener las máximas precauciones con cada situación que pueda generar Mele. Javier, no hay que descuidarse después sobre todo lo que ha venido haciendo Barcelona, mantiene liderato y posibilidades obviamente de ganar este Clásico, lo mantienen ahí en expectativa de ganar el Clásico. Sí, por eso digo de que nosotros, lo primero que hicimos fue hablar, la verdad, saber de que las opciones las tenemos ahí, estamos punteros, gracias a Dios, aún a pesar de los resultados que no han sido favorables para nosotros en esta semana, pero bueno, este es el fútbol, lo lindo del fútbol es que la siguiente semana te da una nueva revancha y bueno, que es la más linda oportunidad en un Clásico de las Tierra. ¿Se juega tal vez con algo más de presión sabiendo lo apretada que está la tabla de posiciones en la parte de arriba? No, Barcelona siempre juega con presión, es un equipo que siempre tiene que salir y ganar porque es Barcelona, el equipo más grande del país, entonces yo creo que todos los partidos nosotros salimos con esa intención de siempre ganar y bueno, este partido no va a ser la excepción. Gracias.